No, 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 no. ¿Qué está pegando la policía que no lo deja pasar a ustedes? No, realmente los militares están cumpliendo con su deber. La idea de nosotros es esperar que el presidente de la república nos permita llevarle el documento. Ya esto ha sido la norma y nosotros hasta aquí es que vamos a cumplir, porque combinamos con el coronel y vamos a cumplir estar hasta aquí esperando la comisión que nos llame para entrar y hablar con el presidente. La otra vez entramos cinco personas y el presidente, aunque no cumplió lo que nos prometió, nos recibió la otra vez. ¿Cuál es su nombre? Porfirio Melvin Segura Díaz, periodismo activo. Cuidado con la cara. Cuidado con la cara. ¡Suscríbete al canal!